muchas gracias por continuar con nosotros yo soy jesús fraire aquí en tecno spot si pensabas que el blackberry estaba extinto no es así aunque esta compañía ha sufrido un declive en su popularidad y finanzas ahora viene con un nuevo dispositivo móvil una versión mejorada de su teléfono inteligente el blackberry passport en esta nueva edición el nombre connota una nueva estética al tener las dimensiones de los conocidos pasaportes los blackberry eran distinguidos por tener un teclado físico cuando casi todas las demás compañías optaron por uno virtual y aunque éste intentó entrar a ese mercado no fue del todo bien recibido ahora regresa con un modelo más intuitivo y con el famoso teclado que lo hiciera especial desde un principio también viene con una pantalla cuadrada de 4.5 pulgadas una cámara de 13 megapíxeles y un diseño industrial perfecto para sus consumidores profesionistas el diseñador a la cabeza de blackberry revela que el cuerpo de este dispositivo es más duradero y fuerte ya que está hecho de acero inoxidable este teléfono está disponible para preordenarlo en su página de internet con un precio de 549 dólares como la vez será que este es el regreso triunfal de blackberry o simplemente ya tenemos demasiadas opciones en el mundo de los teléfonos inteligentes no se te olvide que puedes mandar tus preguntas aquí a tecno spot tv también ahí puedes encontrar segmentos pasados si se te pasó alguno yo soy jesús fraire y nos vemos en la próxima cápsula de tecno o OSPAAA